¿Qué tal amigos de Produce Tu Música? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el famoso sidechain, la compresión encadenada. ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo podemos utilizarla? ¿Cuándo debemos utilizarla? ¿Y cómo configurarla de manera correcta? Soy Sergio Fernández, Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music. ¡Empecemos! El sidechain es genial. Nos puede servir tanto para efectos creativos como para darle espacio a algunos elementos que están compitiendo en el mismo espacio de frecuencias. Como por ejemplo acá, darle bombeo a tus sintetizadores, crear espacio entre el kick y el bajo. Lo que yo te recomiendo acá en los controles es que tú tengas una compresión alrededor de menos 6 decibeles hasta menos 12 decibeles de acuerdo al elemento que tú estés trabajando. No queremos aplastar la señal, simplemente queremos atenuarla para que el otro elemento resalte. También te recomiendo que utilices ataques no muy cortos porque vas a estar matando las transientes porque el compresor va a actuar demasiado rápido. Entonces, tener unos ataques moderados y una liberación un poquito más rápida porque estamos trabajando con rítmica y milisegundos. Así que necesitamos una liberación rápida y un ataque moderado. Así pasan nuestras transientes y las partes más bonitas de nuestra señal, nos va a dar un efecto de bombeo y de pegada. Vamos a ver a detalle cómo hacemos todo esto. Ok, bienvenidos a este nuevo capítulo de Conviértete en un profesional del audio. Vamos a hablar un poco del sidechain. ¿Para qué nos sirve? El sidechain lo puedes utilizar de diferentes maneras, tanto creativas para generar espacio en tus mezclas. Si tienes dos elementos que están compitiendo un mismo rango de frecuencias, tú puedes utilizar el sidechain para comprimir alguno y darle más presencia al otro. Igualmente, puedes utilizarlo de manera creativa. Por ejemplo, con algunos sintetizadores, LED, PADS, para que tengan más movimiento en tu mezcla. Vamos a ver primeramente este segundo ejemplo. Vamos a crear un instrumento virtual. Voy a abrir el Omnisphere, que es uno de mis sintetizadores favoritos. Vamos a buscar algún LED. Yo ya tengo un kick insertado, que enseguida lo vamos a escuchar. Y vamos a probar cómo podemos darle un toque creativo a esto. Acá tengo el kick. Con un bajo, que voy a mutear. Perfecto. Ahora vamos a poner el LED. Para esto voy a ponerle unas notas. Para los que no saben manejar Cubase, pues tenemos esta manera donde podemos crear nuestros acordes de manera simple. Para los que están iniciando especialmente hago esto. Voy a ponerle aquí un do mayor. Perfecto. Pasamos al siguiente. Voy a ponerle un fa. Y este puede ser un sol sostenido mayor también. Correcto. Ya que tengo todo aquí marcado, simplemente lo arrastro. Y me van a quedar los acordes acá. Genial, ¿no? Vamos a escuchar qué está haciendo este LED. Es un buen ejemplo para utilizar el sidechain. Lo que podemos hacer es irnos acá a la pista del LED. Y vamos a insertar un compresor. Tienen que asegurarse que su compresor acepte la opción del sidechain. Porque hay compresores que no lo hacen. Por ejemplo, este que viene con Cubase sí acepta el sidechain. En Pro Tools, por ejemplo, tenemos la llavecita. Y en cada DAO tienen la perilla especial para activar el sidechain. Acá simplemente voy a añadir la ruta. Y quiero decirle que cuando suene el kick, el compresor va a actuar acá en mi LED. Sientes el bombeo que está haciendo. Lo que está haciendo es que cada vez que el kick suena, se activa el compresor para comprimir este sonido y dejar ese espacio para el kick. Además, el LED está rellenando todos los espacios cada vez que el kick deja de sonar. Vamos a poner sin el compresor el LED. Entonces, tiene ese bombeo que va al timing del kick. Podemos probar con otro efecto para que sea más ilustrativo aún. Vamos a buscar aquí. Este puede funcionar bastante bien. Desactivo el compresor. Activo el kick. Y con compresión. De un sonido totalmente plano como lo tenemos ahora, sin mucha vida o tal vez que no esté dando tanta esa energía como te está dando el kick, puedes activar el sidechain para darle esta vida. Entonces, podemos utilizar el sidechain creativamente con nuestros kicks, nuestros sintetizadores o con cualquier elemento en la mezcla que tú quieras darle un poquito de vida. Obviamente, controlando los niveles adecuados, que no se trata de aplastar el sonido, sino dejarlo en un punto musical donde realmente a ti te guste. Puede que te guste comprimir un poco más, puede que te guste ser más sutil. Ahí es donde está la diversidad y en ese aspecto cada quien tiene su criterio. Vamos a pasar a ver la otra manera de trabajar el sidechain. Esto es súper interesante porque lo puedes utilizar para dar más espacio a tus kicks o a tus bajos según tú necesites en tu mezcla. Por ejemplo, acá yo tengo un bajo y el mismo kick. Entonces, yo puedo pensar que necesito darle más claridad, más presencia al kick cada vez que este suena y quiero que el bajo se atenúe un poco dando espacio al kick. Entonces, podemos utilizar el sidechain para esto. Vamos a utilizar para variar y que sea un poco más interesante otro compresor como el Air Compressor de Waves. El Air Compressor de Waves también tiene la opción de sidechain. Vamos a activarla y vamos a rutear, como hemos visto antes, el kick. Una vez que lo tenemos ruteado, vamos a configurar aquí un 3 a 1, que es un buen punto de partida y vamos a darle al threshold cada vez que suena el kick para que comprima un poco el bajo. Efectivamente, le está dando más espacio al kick cada vez que golpea este, el bajo se comprime. Podemos ser un poquito más específicos y trabajar esto mucho más detalladamente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar el nivel totalmente al kick para escuchar solo el bajo. Si yo quiero que este se active inmediatamente cada vez que suena un kick, es decir, apenas esté escuchando un poquito las transientes del kick, el compresor se activaría. Tendríamos que darle el ataque totalmente. Esto puede ser útil, pero lo que está sucediendo es que te está comprimiendo demasiado el bajo. Entonces lo ideal sería que nosotros dejemos pasar un poquito las transientes de este bajo. Jugamos con el ataque. Y también podemos utilizar el release para que el tiempo de compresión no sea muy largo. Tú sabes que esto rítmicamente es bastante rápido y juegan los milisegundos. Entonces no necesitamos una compresión muy larga. Podemos también trabajar la liberación y llevarla hasta un punto donde no sea realmente útil. Excelente. Ahora, ¿cuánto es el punto ideal para comprimir? Aquí entra, como te decía, mucho los gustos. No hay un punto exacto, pero yo te aconsejo comprimir más o menos entre 6 y 12 decibeles máximo de acuerdo a la producción y lo que estés buscando en tu sonido. Comprimir demasiado va a aplastar la señal de tu bajo y no puede ser conveniente. O si estás haciendo al revés, la señal de tu kick y no va a ser conveniente. Así que ser cauteloso entre menos 6 y menos 12 decibeles es un buen punto. Ahora vamos a escuchar con el kick, con y sin. Con Le da otra sensación, le da mucho más espacio al kick para que suene y sobresalga cada vez que este golpea y mientras no suena, el bajo rellena esos espacios. Ok, ahora ve tú y practica mucho el sidechain. Dale espacio a tus kicks, dale efectos creativos a tu mezcla. Soy Sergio Fernández, Serchas, productor musical e ingeniero de mezcla en Onyx Pro Music y espero que pronto tengas tu hit.